Bienvenidos y bienvenidas al MOOC de Didáctica y Organización Socioeducativa. En el módulo 1 vamos a aproximarnos al tercer sector de Acción Social. De manera particular, en la primera lección trataremos de identificar la definición de este tercer sector tratando de configurar esos rasgos definitorios y aproximarnos a las distintas tipologías que se pueden proponer en este sector. Para aproximarnos primero al concepto de tercer sector de Acción Social es necesario comprender primero a qué nos referimos cuando hablamos de tercer sector. Hace como unos 30 años aproximadamente era aceptado definir el tercer sector como aquel que no era propio del sector público que hace referencia al primer sector ni el sector lucrativo correspondiente al segundo de los sectores. Sin embargo, esta aproximación hoy en día no está muy actualizada debido principalmente a las zonas fronterizas que existen en la delimitación del tercer sector con referencia a la economía social y por ejemplo a las fundaciones de empresa. Por tanto, hablamos de una configuración definitoria algo difusa de este sector. Podríamos identificar así algunas de las características propias del tercer sector. Por ejemplo, es un ámbito donde se trabaja por la democratización, el desarrollo económico y especialmente por la revitalización de la sociedad civil y la evolución del estado de bienestar. De manera particular, en esta lección nos vamos a centrar en la aproximación teórica que realiza la Fundación Luis Vives donde se proponen dos enfoques para definir el tercer sector. El enfoque de la economía social y el enfoque del sector no lucrativo. Veámoslo con más detalle. El primero de los enfoques, la economía social de tradición europea continental, pone la importancia en la dimensión democrática de las organizaciones y la producción para el mercado de bienes sociales. En cambio, el enfoque no lucrativo de tradición anglosajona lo que importa es la no distribución de beneficios por parte de las entidades así como también del voluntariado que pueda formar parte de ellas. De esta forma, podríamos decir que el enfoque de la economía social tiene como objetivo la prestación de servicios a los socios y socias o a la propia colectividad, prevaleciendo esta prestación de servicios por encima del ánimo de lucro. En cambio, el enfoque no lucrativo, su principal regla es la prohibición de la distribución de beneficios en caso de que estos se produzcan sobre las personas que controlan la organización o que son propietarias de ellas. En esta figura, de alguna forma, podemos observar las relaciones que existen entre estos dos enfoques, el de la economía social y el sector no lucrativo, en relación al primer y segundo sector, el Estado y el mercado respectivamente. Si nos centramos en el cuadro relativo al enfoque del sector no lucrativo, observamos que este cuadro no converge con el primer y el segundo sector. Por tanto, podemos entender que el sector no lucrativo es un espacio entre los dos sectores anteriores y especialmente acogería organizaciones de corte especialmente reivindicativo, representativo, mientras que la economía social es un espacio intermedio entre el primer sector y el segundo sector. Especialmente la economía social se aproxima más al ámbito productivo. De hecho, ahí es donde surgen las dificultades para poder delimitar la diferencia entre algunas entidades que podríamos denominar mixtas, que pertenecientes al ámbito no lucrativo se mueven con ciertas reglas del mercado. Aproximándonos ya con más profundidad al concepto de tercer sector de acción social, observamos que algunas de las características propias del tercer sector son las que sirven también para delimitar el tercer sector de acción social. La principal diferencia estriba en que el tercer sector de acción social está orientado especialmente a atender a grupos vulnerables o excluidos de la sociedad y especialmente la intervención social que se realiza sobre ellos es para tratar de mejorar precisamente esta situación de exclusión. De manera particular, los rasgos definitorios del tercer sector de acción social es que, por un lado, se trata de organizaciones que están organizadas formalmente, tienen una estructura legalmente y con unos objetivos claramente definidos. Son privadas, por tanto, independientes del gobierno y alejadas del sector público, de manera que no son controladas por éste. Sin ánimo de lucro, lo que significa que en el caso en que se produzcan beneficios, porque pueden producirse, estos beneficios vuelven a invertirse sobre la propia organización. No hay reparto entre los propietarios o participantes, como decía anteriormente. Asimismo, las organizaciones del tercer sector de acción social deben de gozar de capacidad de autocontrol institucional en sus actividades. Por tanto, tener capacidad de autogobierno y tener autonomía para tomar decisiones. Es importante también la participación de ciento grado de participación voluntaria. Asimismo, en esta lección vamos a poder profundizar en otras definiciones del tercer sector. Allá aparecen, por ejemplo, las propias propuestas por Fundación Yusvives, Zubero o la Fundación PwC. Lo que nos dará una imagen más profunda del término al que nos queremos aproximar. De manera que os animamos a consultar la lección y os lanzamos la siguiente pregunta para que podáis orientar vuestra lectura. ¿Dónde quedaría el tercer sector en su relación precisamente con el Estado, el mercado? E incorporamos un cuarto sector que otros autores están comenzando a definir, que sería la propia comunidad. Muchas gracias. Gracias.